Seguimos pensando en vos. Si tenés diabetes y estás incorporado al programa de Avesnoa, ahora podés cuidarte, participando de los talleres de actividad física, programados especialmente para vos. Danzas, ritmos, gimnasia, inscripciones, del 19 al 30 de noviembre de 2012, en la Gerencia de Recursos Humanos. Son gratuitos, cupos limitados. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy, una provincia grande, el orgullo de todos.